En esta ocasión voy a dejar con usted al señor Pablo Caneo, actual vicepresidente y past president de ISACA, del capítulo de Santiago, quien posee un MBA en gestión de negocio, también posee un diplomado en gerencia de seguridad de la información y es diplomado en responsabilidad social y empresarial y también posee las certificaciones ISACA, CEJ, CERIS, CISM, COVID-5 e ITIL. Y su exponencia hoy es auditoría y gestión del conocimiento, un caso de estudio. Adelante. El tema auditoría y gestión del conocimiento es un caso práctico. En la cual vamos a contar un poco de qué se trata este estudio, que es de una empresa australiana, qué es lo que ellos hicieron, cómo generaron un modelo de conocimiento para el desarrollo de su auditoría y cuáles fueron los resultados que obtuvieron producto de este sistema de conocimiento. Esto es un enfoque, digamos, complementario a lo que estamos viendo con todo el tema de ciberseguridad, porque también cuando hablamos de ciberseguridad tenemos que hacer un proceso de auditoría o un proceso de gestión del conocimiento para poder realizar una buena revisión y poder hacer un buen gobierno de esto. Entonces, el tema, vamos a hablar de una introducción, vamos a comentar el caso de estudio, vamos a explicar lo que es el mapa de conocimiento y cuál es la estrategia que se siguió y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. En primer lugar, vamos a decir que la auditoría, como todos ustedes saben, es un conjunto de procedimientos estándares, lo que se busca es investigar, recopilar información para, producto de eso, emitir alguna opinión, producto de los hallazgos y recomendaciones que podamos encontrar. Esa es un poco la función que hacemos siempre en la parte de auditoría. Algunas auditorías se centran en lo que es tecnología de información, otras se centran en auditorías financieras, auditorías contables, auditorías operativas, auditorías de gestión, o sea, tenemos distintos tipos de auditoría que nos vemos enfrentados. Por lo tanto, los auditores deben recopilar toda la información necesaria y suficiente para producir un análisis racional y, de acuerdo a esto, poder emitir algún tipo de opinión. Entonces, eso hace que el auditor deba enfrentarse a una serie de mundos y de capacidad de aprender adecuadamente. Entonces, debido a que los planes de auditoría dependen muchas veces de los auditores, dependen de la experiencia que estos tengan, por eso hablamos de auditores senior, auditores, cierto, junior, que recién están partiendo, y de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, de acuerdo a la cantidad de batallas o de guerras o heridas de guerra que decimos, es lo que ellos van a poder aportar o van a poder visualizar de una mejor forma los hallazgos que se van produciendo. Entonces, de esta forma se vuelve crítico poder garantizar lo que planteamos como la precisión, la eficiencia y la calidad de los trabajos de auditoría. Hoy día es un punto fundamental cuando ustedes quieren hacer una auditoría forense, por ejemplo, y en base a eso poder generar una cierta presentación ante un juez o poder validar cierta información, es sumamente importante lo que es estos tres puntos, de hablar de que sea preciso, eficiente y de calidad. Bueno, este estudio de caso lo que hace es rastrear los esfuerzos que hizo un equipo de auditoría de una empresa a fin de que desarrollaran una estrategia de conocimiento y un sistema de gestión del conocimiento. Bueno, los auditores descubrieron, cierto, recopilaron, almacenaron, compartieron, una gama de artefactos de conocimiento a medida que realizaban sus tareas, o sea, a medida que iban desarrollando su labor dentro del proceso de auditoría, iban descubriendo nuevos mecanismos o nuevos artefactos dentro de este conocimiento. Entonces, este conocimiento y estos artefactos fueron manejados, no es cierto, por la empresa que vamos a llamar ABC, empresa de nombre genérico, de diversas maneras. O sea, esto como siempre lo hacemos, algunos lo guardamos, no es cierto, en un directorio con un cierto nombre, otro lo guardan en un pendrive, otro se guarda en un archivo compartido, otro lo guardamos a través de algún tipo de mecanismo. Esto, lógicamente, no hay una política uniforme de dónde vamos almacenando o cómo guardamos la información o los nombres que vamos haciendo. Por lo tanto, en base a eso se hizo imprescindible generar la gestión del conocimiento, la capacitación, la documentación, los artefactos, las fuentes de información y las conclusiones. De manera de homogeneizar lo que es el trabajo de una organización, de una empresa, para que esto, no es cierto, podamos garantizar una debida coherencia y la eficiencia. De manera que si tomamos una prueba o establecemos un cierto hallazgo, la documentación que tengamos sea pareja para todos y la forma de obtenerla con los debidos resguardos y dónde lo vamos guardando. De esa forma, no es cierto, también podemos lograr o aumentar también lo que hablamos de la retención del personal y reducir los costos. Uno de los problemas que también nos vemos enfrentados, o se veía enfrentado esta empresa, era que la gente iba cambiando, rotando mucho de trabajo, producto de que cada uno hacía las cosas de una manera totalmente distinta. Entonces, con esto de unificarlo, tú podías generar mejores resultados y eso hace que la gente se pueda entusiasmar y pueda progresar dentro de su gestión. El equipo de auditoría realizó una revisión cuidadosa, deliberada, mapeó, inventó toda su parte de la arquitectura y lo que hizo, no es cierto, fue diseñar una estrategia integral del conocimiento. Lo que se planteó fue cómo mejoramos los compromisos de auditoría, o sea, como su objetivo de plantearse, también dijeron cómo aprovechamos aquellos artefactos que son comunes. Por ejemplo, podemos hablar de un SharePoint, que es un artefacto común, o un OneNote, cierto, que son mecanismos en los cuales podemos compartir. ¿De qué forma podemos diseminar lo que es el entrenamiento específico? O sea, cómo podemos ir capacitando a las diferentes personas o las que se van incorporando dentro del proceso bajo una forma común. También mejorar lo que es la eficiencia y la puntualidad en la entrega, porque ustedes cuando tienen que generar un informe, muchas veces dicen, no, si guardé la información en tal lugar, pero no me acuerdo el directorio y uno empieza a navegar por todos los lugares y de repente tiene la versión 1, 2, 3, 4 y no sabe cuál es la última versión que tienes que usar para generar el informe. También cómo podemos obtener menores gastos y maximizar la calidad. Para esto, lo que hizo la empresa fue decir, bueno, determinemos un enfoque más de tipo holístico y sistemático. O sea, de qué forma podemos mirar esto, no solamente como un proceso de auditoría, sino como un proceso general de la empresa que abarque todas las partes. Para eso, fue plantearse de adquirir nuevas tecnologías e integrar tecnologías antiguas con aplicaciones y procesos nuevos a fin de generar, ¿no es cierto?, este mejor conocimiento. Producto de eso, lo que se determinó que buscó un modelo para la gestión del conocimiento y eligió lo que se llama el modelo de la rueda del conocimiento. Este modelo que nos plantea, de acuerdo a lo que vamos viendo, que acá hay un conocimiento explícito que está formado, ¿no es cierto?, por tres componentes que son los métodos, los documentos y las herramientas, si hay un conocimiento tácito, ¿cierto?, que es producto de la experiencia, producto de las relaciones, de las personas, de sus redes sociales, de sus redes de conocimiento que tenga y también del talento natural que tenga cada uno. Bueno, esta metodología o este modelo, ¿cierto?, decimos que es bastante poderoso cuando lo usamos para mapear los archivos de conocimiento existentes o deseados. Ahora, esto sugiere que podemos mirar con diferentes focos dentro de esto. Entonces, para poder explicar un poquito este tema de este modelo, ¿cierto?, lo que vamos a entender nosotros por la parte de documentos son todo lo que hablamos de artefactos que son impresos y electrónicos como libros, como videos que podemos tener. También, cuando hablamos de los métodos, estamos hablando de estándares, de rutinas de trabajo, de instrucciones, por ejemplo, COVID posee una serie de metodologías para hacer los procesos de auditoría, entonces podemos aplicar ese método. También lo que son las destrezas o las habilidades o los skills que hablamos, ¿cierto?, las habilidades, competencias que tienen las personas, producto, ¿no es cierto?, de lo que viene ya como una parte adquirida, como una capacitación previa o del conocimiento profesional de las personas. Con eso estamos hablando, ¿no es cierto?, de un conocimiento explícito que eso es producto de obtenerlo. Ahora tenemos un conocimiento tácito, ¿no es cierto?, que estamos hablando de las relaciones, o sea, el conocimiento blando que es producto, ¿no es cierto?, de todas las redes y está distribuido a través de los grupos sociales. Ustedes se ven enfrentados muchas veces con una problemática y lo que hacen, ¿no es cierto?, es mandar un WhatsApp a su red de amigos para preguntarle, ¿alguien le ha pasado algo similar?, o lo colocan en un grupo de LinkedIn, o lo colocan en un Focus Group, o en algún mecanismo, ¿no es cierto?, en el cual pueden esperar que la comunidad a la cual ustedes pertenecen les dé un cierto tipo de respuesta. Eso es lo que estamos hablando de relaciones. También, dominio de la experiencia, o sea, es el juicio acumulado a lo largo del tiempo, o sea, lo que hablamos, ¿no es cierto?, de juventud acumulada o de que hablamos de la experiencia, o de las canas, ¿no es cierto?, de algo sirven, es porque eso te permite, ¿no es cierto?, tener un juicio un poco distinto. También la parte del talento natural, ¿no es cierto?, o sea, cada persona poseemos diferentes talentos para poder tener un buen juicio o una parte de actitud ya más cognitiva, una parte más intuitiva. Ustedes conocen personas que, en el término muy juvenil, dicen son secos para tal cosa. O sea, miran una cierta situación y ven, ¿no es cierto?, una relación de inmediato, ¿no es cierto?, de lo que deben establecer o están mirando un poco más allá, producto de ese talento natural. Bueno, este modelo de conocimiento lo que plantea, ¿no es cierto?, es ya un poquito más detallado de lo que ustedes tienen puesto acá en mi mano izquierda, ¿no es cierto?, de la versión original que está, eso en inglés y esto es lo que está pasado al español para poder presentarlo. En los documentos, por ejemplo, tenemos lo que son las plantillas de auditoría, los informes, los modelos de control, la auditoría de libros, de revistas, que podemos nosotros estar teniendo. Eso es parte de lo que adquirió esta empresa o producto, ¿no es cierto?, de lo que estaba teniendo, de su experiencia, de cómo desarrollaba su trabajo. En la parte de los métodos, bueno, tenemos las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría, tenemos también instrucciones para complementar documentos de trabajo. Hoy día, ¿no es cierto?, existe lo que se llama el Team Microsoft, ¿no es cierto?, que nos permite comunicarnos a través de Office y poder estar interrelacionados y poder compartir información. También, explicaciones y observaciones recopiladas de compañeros de trabajo, de clientes, que es lo que hablamos del conjunto de buenas prácticas o de las experiencias que vamos adquiriendo. En la parte de habilidades, bueno, esto es a través de lo que hablamos de los cursos de capacitación e educación. Acá tenemos, por ejemplo, algunas certificaciones, como la certificación CISA de ISACA, ¿cierto?, que es la certificación de auditor de sistemas. También está la certificación CIA, que es la de parte de los auditores internos. Tenemos diplomado de posgrado, hay cursos de redacción de informes, hay cursos de presentación inteligente o de presentaciones hábiles. O sea, hay una serie de conocimientos que nosotros podemos estar teniendo y no solamente conocimiento duro, sino que también conocimiento blando, que nos ayuda a hacer mejor las cosas. Y en la parte de la experiencia, ¿cierto?, lo que plantea esto, que varios miembros de este equipo poseen una amplia experiencia, ya estamos hablando más o menos de 15 a 25 años de experiencia en el tema, lo cual le da un bagaje, ¿cierto?, bastante interesante. Y algunos, ¿cierto?, tienen algunos conocimientos en algunas áreas especializadas, como, por ejemplo, ustedes pueden estar especializados en SAP, o pueden estar especializados, ¿cierto?, en todo lo que es la parte tecnológica, o pueden estar especializados en la autoría de redes, otros pueden estar especializados a través de uso de Bingware. O sea, hay diferentes especializaciones que estas personas van teniendo. Por el lado de las relaciones, esto, una de las formas que logras también pasar este conocimiento es colocar un aprendiz al lado de un maestro. O sea, lo que hace es aquella persona que sabe más colocarle una persona que está recién ingresando a la compañía para que pueda ir aprendiendo. También asistir a sesiones de desarrollo profesional. Por ejemplo, esta es una oportunidad en la cual vamos aprendiendo diferentes cosas, ¿cierto?, y también nos sirve dentro de esta parte de la experiencia. Participar en foros de discusión, conectarse con otros a través de los sitios de redes. Y por la parte del talento natural, estamos hablando acá de numerosos atributos, como, por ejemplo, la capacidad de comunicar, la capacidad de hablar o de expresar las ideas adecuadamente. También la capacidad de escuchar. Siempre han dicho que el mejor comunicador es aquel que sabe escuchar más que hablar, porque logra gastar, ¿no es cierto?, lo que las personas quieren decir y de acuerdo a eso tú lograrás comunicar un cierto mensaje. También la capacidad de pensar estratégicamente. O sea, no es un pensar solamente aislado en tu cuadrado, sino que tener las miradas, ¿cierto?, laterales, o las miradas, ¿cierto?, open the mind, digamos que hablamos, de abrir la mente hacia otras formas de pensamiento que nos permita hacer las cosas en una mejor forma. También habilidades de investigación, profesionalismo. Y aquí hay un punto interesante, capacidad de cumplir los plazos. O sea, no sé cuántos de ustedes cumplirán con los plazos adecuados, ¿no es cierto?, cuando hay que entregar un informe o hay que entregar una cierta situación. Generalmente, ¿no es cierto?, ya en el mundo informático estamos acostumbrados a trazarnos siempre un periodo de tiempo. Entonces, dado, ¿no es cierto?, esos antecedentes que ya tenemos, ahora tenemos varios tipos de auditoría de conocimiento que nosotros podemos estar utilizando. Dentro de esto, ¿no es cierto?, tenemos que considerar cuál de ellas queremos ocupar para efectos de acuerdo a eso, establecer cuál es la brecha de conocimiento que la empresa tiene. Entonces, tenemos auditoría de gestión de conocimiento, auditoría de activos, que la auditoría de gestión de conocimiento lo que vamos a determinar, cuáles son los procesos, las prácticas y sistemas de gestión de conocimiento que tenemos al interior de la empresa. Si estamos hablando de la auditoría de flujo de conocimiento, estamos diciendo, oye, ¿cómo son las redes sociales, los flujos de activos de conocimiento que tienen? Por ejemplo, o sea, hoy día en LinkedIn tú tienes varios grupos que se van organizando de acuerdo a sus temáticas. ¿A cuántos de ellos tú perteneces? ¿Cuáles de ellos, no es cierto?, son los que te importan directamente o estás relacionado más con tu trabajo, o cuáles son los que te están aportando valor, cuáles son los líderes de conocimiento. Entonces, de acuerdo al tipo de auditoría que nosotros podamos escoger, es lo que podemos establecer cuál es la brecha de conocimiento que tenemos ahí. Bueno, con este modelo, lo que se hizo fue tomar una tabla de actividades centrales que se desarrolló con la finalidad de decir, ¿cómo capacito a mi gente? Entonces, se dijo, bueno, voy a tomar este conjunto de actividades para que las diferentes personas que laboran en mi empresa, ¿no es cierto?, puedan saber a qué hacemos o cómo lo vamos haciendo. Entonces, esto lo revaluaron en el contexto de conocimiento del AMBE, ¿cierto?, en base a ello establecieron varias actividades en términos de que categorizaron, esto, ¿no es cierto?, en diferentes actividades. Esto lo podemos establecer, ¿no es cierto?, como que tenemos ciertas entradas de conocimiento, cierta actividad principal y cierta salida de conocimiento. O sea, ¿qué es lo que está produciendo una entrada para que me genere conocimiento? ¿Cuál, no es cierto?, es la actividad o qué es lo que yo hago con ese conocimiento y cuál es la salida que tengo de eso. Eso es lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, en esta parte está toda la parte en inglés y acá está, ¿no es cierto?, ya la parte traducida. Por ejemplo, tenemos plantillas para hacer propuestas de auditoría. O sea, si necesita un formato ya definido por la empresa para esto, hay una experiencia previa para poder saber cuántas horas debemos asignar o de acuerdo al tamaño de la empresa, la complejidad, lo que eso significa. También aprendizaje en el trabajo o bien el foro de debate interno en la cual nos vamos preguntando qué es lo que piensa cada uno como para poder elaborar una propuesta. Producto de ese conocimiento podemos ahora elaborar o presentar una propuesta. Y ese conocimiento, ¿no es cierto?, esa salida, ese entregable que vamos a tener, va a ser la propuesta de auditoría o va a ser la contribución del foro de discusión. Si vamos por el lado, ¿no es cierto?, de la actividad principal, miramos lo que es el plan de auditoría, veremos, ¿no es cierto?, que tenemos planes de auditoría, modelos de control, tenemos instrucciones de papel de trabajo y lo que generamos, ¿no es cierto?, es un plan de auditoría o un modelo de control. Si vamos por el lado de realizar el trabajo de campo, o sea, vamos ya a auditar directamente, ¿no es cierto?, la situación al interior de la empresa, para eso también tenemos ciertas plantillas que ya tenemos para hacer entrevistas, tenemos estilo de tomar notas de esta entrevista, tenemos normas de auditoría, tenemos también la parte de la observación, la parte de los atributos personales, lo que nos permite, ¿no es cierto?, la cercanía o la empatía que podemos lograr con la lenta auditada para que nos pueda decir la información que nosotros estemos buscando. También los cursos de formación y con eso lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es sostener una auditoría completa con un cierto modelo de control y las notas, ¿no es cierto?, de entrevista finalizada. Si vamos por el lado de, ahora ya hicimos el trabajo de campo, vamos a analizar ese trabajo, entonces también ahí es muy importante la experiencia que podamos tener en el tema. O sea, eso es lo que te va a ayudar, ¿no es cierto?, para poder identificar cuáles son los hallazgos más importantes para ello. Si vamos por el lado del informe de auditoría, bueno, también tenemos las plantillas del informe de auditoría, tenemos las normas de auditoría, tenemos los cursos, y si vamos por el lado ya de aseguramiento de la calidad, que es cómo, ¿no es cierto?, hacemos este uniforme adecuado, bueno, tenemos todo lo que es la lista de control de calidad, todo lo que son las normas de auditoría que nos van ayudando. Después, ¿no es cierto?, sí, lo que hacemos es realizar tareas administrativas, también tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son las entradas del conocimiento, si administramos desarrollo profesional o desarrollamos negocios, administramos clientes. ¿Cuál es la importancia de mirar la entrada de conocimiento y la salida de conocimiento? Nos ayuda, ¿no es cierto?, a entender que para poder elaborar una cierta tarea, ¿qué es lo que yo debo saber? Y si ese saber lo tengo al interior de la organización y de qué forma lo tengo estructurada como para generar un modelo de conocimiento adecuado para todo. Entonces, lo que se planteó a continuación fue mapear esto, ¿cierto?, y decir, bueno, tenemos las diferentes actividades, tenemos actividades, ¿no es cierto?, que van de la letra A hasta la letra H, que puede ser realizada por auditores, ¿no es cierto?, nivel 1, nivel 2, y la última actividad, ¿no es cierto?, la actividad I, ya tiene que ser realizada por nivel 3 y 4, que son auditores mucho más especializados. Entonces, lo que vamos viendo, ¿no es cierto?, que ahora tenemos la primera tarea que es, ¿no es cierto?, presentar una propuesta. Esa tarea, ¿no es cierto?, que esa actividad tiene un conjunto de tareas que están relacionadas. Entonces, primero lo que usted debe hacer es revisar la obtención de la documentación, o sea, de dónde obtengo la información, si esa información está completa o no, después el enlace con el contacto del cliente, con quien tengo que conversar, establecer la oferta del equipo de respuesta, determinar qué habilidades son necesarias y qué habilidades tengo disponibles como para poder realizar este trabajo. Y también cómo finalizo la propuesta y cómo cito y envío este al cliente. En la actividad B, elaboramos un plan de auditoría, dice, bueno, desarrollamos un plan de auditoría estratégica, identificamos las tareas, identificamos las habilidades para el trabajo, identificamos la disponibilidad de esas habilidades, porque podemos decir, mira, es necesario que la persona tenga tales conocimientos, pero no sabemos si esa persona está disponible o tiene tiempo disponible como para poder asignarla a esa tarea o ese trabajo adecuado. Presentar el propuesto, el equipo de conducta, una reunión del equipo, configurar también todo lo que son los papeles de trabajo, la entrada de la entrevista, también preparar ya un plan de auditoría detallada. La otra tarea, la otra actividad, habla, ¿no es cierto?, de conducir ya el trabajo de campo. Entonces, acá vamos a partir con tener documentos, con la entrevista personal, con identificar los riesgos, también con emprender las diferentes pruebas que debemos hacer. Y vamos a la actividad de, hablamos de análisis de trabajo de campo y también tenemos, lo cierto, un conjunto de actividades o de tareas a realizar ahí. Vamos a analizar el resultado de la prueba, vamos a discutir los hallazgos, las recomendaciones con los miembros del equipo, qué es lo que piensa cada uno, vamos a reevaluar cada una de esas situaciones de forma de poder establecer un consenso. La tarea siguiente, la actividad siguiente ya es el informe de auditoría y lo que partimos, lo cierto, hacer un informe del plan, después hacemos un borrador del informe, hacemos la entrevista de salida, los comentarios de la administración, o sea, vamos con el ente auditado, tenemos nuestra entrevista para decirle, mira, estos son los hallazgos que yo encontré, qué es lo que opina la administración, o el comentario que hacen de cómo van a sustanar esto, nos ponemos de acuerdo en que si en realidad es el hallazgo, el real o no el real, qué es lo que es de cada uno, o te presentan pruebas adicionales. De acuerdo a eso, preparamos el informe final, distribuimos este informe y, no es cierto, guardamos los archivos correspondientes. La actividad siguiente, hablábamos de asegurar la calidad. En asegurar la calidad, entonces, lo que vamos a hacer es monitorear el progreso de auditoría. O sea, aquí estamos haciendo una PMO, ¿no es cierto?, sobre el proceso de auditoría. Vigilar la productividad del personal, o sea, veamos cuántas horas estuvo trabajando, en qué estuvo trabajando, qué es lo que está produciendo. También administrar el equipo de auditoría, revisar regularmente particularmente todo lo que son los papeles de trabajo. Después, en la otra actividad, ya realizar tareas administrativas, que no hay que dejarlas de lado, porque tiene que ver con todo el proceso ya de completar las hojas de tiempo, de llevar a cabo revisiones de desempeño, de gestionar, ¿no es cierto?, la parte con el cliente. Lo que es la gestión del desarrollo profesional, ya aquí hablamos, ¿no es cierto?, del plan de autodesarrollo, cuál es la capacitación que deberíamos estar teniendo, estar al corriente en los cambios tecnológicos, o sea, cuáles son las cosas nuevas que están ocurriendo, ser miembro o construir una asociación de profesionales, también es parte de una gestión de desarrollo profesional. El hecho de pertenecer, por ejemplo, a ISACA, te permite a ti un desarrollo profesional adicional, ¿no es cierto?, al que tú estás sosteniendo en tu trabajo, debido a las redes sociales, debido al conocimiento que puedes ir adquiriendo. Y, finalmente, la última actividad habla de desarrollar el negocio, en la cual, bueno, invitar a asistir a eventos de marketing, identificar nuevas oportunidades, es un poco mostrar, ¿no es cierto?, cuál es el trabajo que estamos haciendo y cómo eso lo podemos mejorar. Producto de este mapeo que se estuvo planteando, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es ya desarrollar una sólida estrategia de gestión del conocimiento, y para eso se definió, ¿no es cierto?, una cierta estrategia que incluirá el reconocimiento del problema, el riesgo y la cultura en torno a la gestión del conocimiento, cuáles son los actores que tienen dentro de esto, que son los propietarios y usuarios del conocimiento, y cuáles son los actores del conocimiento. Entonces, eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, que para este equipo de auditoría, los actores de conocimiento, ¿cuáles son? Dice, son los auditores que trabajan en la oficina, más los clientes, más los autores externos de estándares, más auditar colegas de otras organizaciones. O sea, el equipo de auditoría, los actores, ¿no es cierto?, incluye no solamente lo que es personal interno, sino que también personal externo y los clientes. La estrategia de gestión del conocimiento incluye, ¿no es cierto?, todo lo que son los activos de conocimiento identificados, ¿no es cierto?, en términos de sus actores. También los activos de conocimiento deben evaluarse, revisarse, actualizarse. También todo lo que es el sistema de gestión del conocimiento debe garantizar el acceso a los diferentes archivos activos de conocimiento. Y hay un problema ahí, ¿no es cierto?, con el tema de la confidencialidad, de saber, ¿no es cierto?, a qué cosas debería estar accediendo. También debe integrarse con la infraestructura existente, con lo que disponemos. Por ejemplo, hoy día si estamos trabajando dentro de la organización con productos Microsoft o con productos de alguna software determinado, también debemos estar integrados dentro de eso. Debe estar disponible para el personal en cualquier momento, desde cualquier lugar. Eso también es un punto que se definió, porque no solamente poder tener acceso desde la oficina, sino que también hoy desde el iPhone, el iPad, o en el lugar que me encuentre, pueda acceder a la información. El conocimiento debe obtenerse de un lugar y actualizarse en tiempo real, no esperar a un tiempo, sino que dónde se produce. Y las pruebas también tienen que involucrar a un pequeño subconjunto de auditores para poder saber, ¿no es cierto?, qué hacemos con ello. Esta estrategia del conocimiento llevó, ¿no es cierto?, a poder establecer cuáles eran los elementos que vamos a tener dentro de este sistema de gestión del conocimiento, en la cual hablamos de un propósito, un problema, un riesgo, los beneficios, cuál es la política y cuáles son los indicadores claves de rendimiento que deberíamos tener. Y a continuación, ¿no es cierto?, definimos los auditores, que ya hablamos de ellos, de las funciones, de lo que es la infraestructura y lo que es la mejora continua. O sea, cada uno de esos se definió y con eso, ¿no es cierto?, la empresa dijo al final, ah, ok, con esto, ¿no es cierto?, vamos a llegar a un modelo en el cual vamos a tener, ¿no es cierto?, la estrategia de gestión del conocimiento formada por un propósito, por un problema, vamos a tener la rueda de conocimiento ya adaptada, indicando, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a considerar dentro de los métodos, dentro de los documentos, quiénes son los actores, cuáles son las funciones que desempeñan, cuál es la infraestructura, cuál es la mejora continua dentro de esto. Eso es lo que se fue definiendo, ¿no es cierto?, para cada uno de ellos y en la cual se dijo, mira, la administración estratégica es propósito, es proporcionar interconocitividad entre personas, activos de conocimiento, tecnología, núcleos, actividades. Los riesgos, es decir, hacemos un pobre diseño de esto, vamos a tener un mal uso, por lo tanto la gente, ¿no es cierto?, no lo va a usar y eso va a significar una desconfianza o una pérdida de tiempo dentro de ello. Si lo vemos por el lado de los métodos, los documentos, lo que vamos a estar usando, si vemos por el lado de la infraestructura, disponemos de redes, servidores, almacenamiento de datos, de software, mejoramiento continuo, de hacer una evaluación anual, periódica del tema. Si vemos por el lado los actores, ¿no es cierto?, tenemos y qué funciones, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar, que son las mismas funciones que nosotros ya habíamos planteado previamente. Como resultado de todo esto, lo que se hizo, ¿cierto?, se logró una mayor capacidad, se lograron una actividad optimizada, costos reducidos, una mejor administración del personal, eficiencia, procesos mejorados, eficiencia hasta en la operación, oportunidad también de mejora continua. Como conclusión de esto, ¿no es cierto?, el uso de esto permitió, ¿no es cierto?, respaldar la función de auditoría y le dio una serie de beneficios comerciales tangibles que incluyen ahorro de costos, ganancia en eficiencia y satisfacción y retención de clientes. O sea, cuando tú estás en una empresa que hace las cosas bien, de una buena forma, te gusta estar dentro de ella y ser partícipe de algo exitoso. Otros beneficios, ¿no es cierto?, más intangibles incluyen el concepto de resiliencia, o sea, cómo lograr reaccionar frente a la adversidad, ¿no es cierto?, y la resistencia también de los procesos a la interrupción por desgaste. Al seguir un proceso de esta forma, tal como se plantea, ¿cierto?, la empresa puede tener también ganancias similares para sus organizaciones. Gracias. Gracias.